Ahí lo colocan en su jaula. Y ya, abren las compuertas y están en carrera a la delantera. Don Martín de León despega cuerpo y medio sobre Anato en los primeros 200 metros de carrera. Una salida muy irregular esta, por cierto. Están acercándose ahora al poste de los 900 metros. Lucha fuerte por la delantera. Adentro, Anato domina por cabeza Don Martín de León. Para el segundo, la lucha para el tercero es más de 25 cuerpos de la lucha por el primer lugar. Cuando van a los 600 metros finales, Anato domina por el pescuezo Don Martín de León. Sigue dando la batalla afuera en el segundo lugar. Pero cuando van al poste de los 400 metros finales, Anato se despega con dos cuerpos. Para el segundo sigue Don Martín de León, el tercero prácticamente fuera de carrera desde que abrieron. Fácil aquí, en los últimos 125 metros, Don Martín de León galopando, perdón, Anato, galopando en la delantera. Y está derrotando por algunos 10 cuerpos mínimos a Don Martín de León que quedó en el segundo lugar. Gracias por ver el video.